Hola amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente, sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, aquí te voy a mostrar la forma más fácil y rápida para que tú puedas sacar videos o fotos desde tu iPhone y pasarlo a tu computador con Windows. Para esto chicos hay varios métodos, incluso hay métodos que lo puedes hacer directamente desde el Wi-Fi, pero bueno, ahí se perdería un poquito más de tiempo. El método más rápido que te voy a enseñar es utilizando lo que es un cable USB conectado a la computadora y conectado obviamente a nuestro dispositivo. Así que procedo a conectar lo que es el dispositivo. Perfecto. Y ahora pues en caso de que tu dispositivo tenga contraseña, te va a solicitar lo que es la contraseña aquí. Y recuerda que aquí te va a salir lo que es una notificación donde debes de darle a confiar. ¿Para qué? Para que puedas conectar lo que es el dispositivo correctamente a la computadora. Si le das a no confiar, pues no te va a conectar. Bueno, entonces una vez ya conectado lo que es el dispositivo, nos vamos a nuestro explorador de archivos, en este caso Windows, y nos vamos acá a este equipo. Fíjate que aquí ya tenemos lo que es el iPhone que ha sido reconocido. Vamos a entrar. Perfecto. Y aquí vamos a darle doble clic nuevamente. Perfecto. Entramos a esta carpeta. Esta carpeta es la que está encargada de guardar lo que son todas las imágenes, videos que tú tengas en tu dispositivo. Ahora una parte muy importante. Todo esto que ustedes ven acá son fechas. Empieza de menor a mayor. Por ejemplo, esta última carpeta que estás viendo acá son las últimas fotos que yo he realizado en los últimos videos. Entonces, recuerda que esto lo vas a ver por fecha. Ahí vas a ir buscando la imagen que tú desees sacar o los videos entrando a la carpeta. Todo va a depender en qué tiempo tú grabaste, bueno, ese video o esa foto. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar a esta carpeta porque aquí tengo algunas imágenes que deseo sacar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar algunas imágenes. Por ejemplo, esta, esta, esta. Y voy a seleccionar algunos videos como este. Y voy a seleccionar también este otro video. Lo que voy a hacer es simplemente arrastrarlo hasta el escritorio. Perfecto. Y lo soltamos acá. O si no, también le puedes dar a copiar y pegar. Como puedes ver, ya los archivos, bueno, se están pasando. En caso de que te dé algún tipo de error, lo que debes de hacer es probar, pasarlo uno con uno. O si no, conectar nuevamente lo que es el dispositivo o probar con otro cable USB. Ya que hay algunos cables USB que no son de muy buena calidad. Y es posible que te dé errores por esa parte, ¿ok? Entonces, como puedes ver, ya ha pasado. Como te dije, existen varios métodos más también. Utilizando lo que es conexión de Wi-Fi, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí se perdería un poquito más de tiempo. Yo me encuentro que hasta el momento, esta opción, que es la más antigua que conocemos, todavía sigue funcionando perfectamente, ¿ok? Entonces, espero que este video te haya servido. Y si fue así, dejámoslo saber con un like. Adiós. Adiós.